Hoy en Equipos, Violas y Pedales ¿Siempre usás la distorsión del equipo? Porque veo, porque no tenés distorsión acá Pero usás la del equipo, sí ¿Y con el Fussing del año? Sí, yo para mí no debe haber pedal que supere la distors de los equipos Vos y Walter sos medio de simplificar, cuanto menos mejor No, yo era por mí, todo esto no... Jugaba, jugaba... Nada, y este es el Fusswitch que también da el efecto del equipo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Hola a todos ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto ciclo de Equipo Violas y Pedales, hoy estamos en la trastienda en el show de los 11 tiros, estamos con Leo Coppola, su guitarrista ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, todo bien, perfecto. Hace tiempo que estamos para arreglar y bueno, por fin, por fin pudimos. Es verdad, es verdad. Nos va a mostrar todo su equipamiento para hoy, ahora nomás, en minutos vas a tocar. En una horita, sí, en una horita de coppola. Estamos acá en la prueba de sonido, arrancamos por la viola esta que tenés acá que revivió. Bueno, esta nena es una Gibson SG del año 91, que la compré yo cuando tenía 19 años más o menos. ¿Esta fue tu primera viola? No, es mi segunda viola, mi primera viola fue una Ibanez y después la cambié por esta que en aquella época conseguí una viola de estas, era muy complicado porque una viola que fue en el 93, 94, te la pegué que ni en pedo llegaba una Gibson acá y la trancé con un loco que vendía instrumento que llamaba Bianco que no existe más y el loco me consiguió una y tal, era increíble esa viola. Era roja. Ah, la pintada. Era roja, lo que pasa es que tiene varios accidentes, tiene 3 quebraduras de brazo, muchos golpes, muchas cosas y... Por lo menos de negro se viene. Varias cirugías. De negro está divina, las clavijas no son las originales. También está divina. Porque murieron obviamente, tiene como 26, 27 años y los micros son todos originales, está todo original, el diapasón es de ébano, que ahora las violas no se hacen más con diapasón de ébano. Viene con palo rosa por lo general. Sí, ahora sí, exactamente. Sí, acá se nota el color anterior acá ¿no? Acá está el color anterior, el color rojito, el color original. Así que solo lo único que cambiaste es la pintura y la clavija. Que no sé porque la pinté en realidad, pero bueno. Te queda bien, y afinás en estándar con los tiros ¿no? Sí, sí, en estándar. Bien, 440. ¿Tenés otra viola por acá? Después tengo esta. Una Flying B, esta creo que es en el 2014, esta es una viola mucho más nueva, obviamente, y la tengo hace un par de años. ¿Todo estándar con él? Y está buenísima esta viola, en realidad estoy recolgado con esta viola, yo ahora porque reviví esta, después de tantos años, aparte del cariño que le tengo, pero venía tocando con estas, re fiel, no desafina nada, no miente nada. Es cómoda para tocar. Es re guerrera, es re cómoda. Yo me lo imagino que es incómoda. No, no, es re cómoda. No, obviamente no va a tocar sentado, pero yo sentado, un poco toco esto. ¿Y conseguís Morduncan de Fabrica, te vino o lo cambiaste? No, este se lo puse yo, ese se lo cambié y está divino esta viola. ¿Y acá los potes cómo administran los volúmenes? Los potes tenés un tono para los dos micros y dos volúmenes individuales, este volumen es para este micro y este volumen es para este micro. Perfecto, también estándar obviamente la tenés como para acá. Son unas muy parecidas, esta es más brillosa y más mediosas. Estuvimos escuchando algo, la verdad que queremos escuchar. Vos de acá te vas para los pedales ¿verdad? Te vas para los pedales, al inalámbrico. Ah primero, si quieres que es afinador también. Claro, porque no toco más con cable, conseguí un inalámbrico, que es un yud, que está buenísimo porque tiene muteas y tiene afinador, por ejemplo ¿viste? Entonces, está buenísimo y tiene baterías de litio que duran, no sé, no te quiero mentir pero, te duran no sé, 10 toques. Cristian Cari justo que es el invitado de mi mano. Es el mismo, Cristian Cari fue el que me aconsejó que ahí está el de él. Seguro, si, si, si. Lo mostró también. Está buenísimo y ahí va para un compresor, estos pedales, los vos esos, me los pegués yo cuando tenía 18, 19 años, tengo 42, imagínate. Este tiene pintado de que tiene sus sentidos ¿no? Todo, todo, imagínate. El compresor lo usás siempre pedido, para un solo ¿cómo ves? No, te digo la verdad, el compresor acá está porque para no desarmar cosas pero, yo en realidad no usaba pedales, no soy de los pedales pero bueno, para la banda, para algunos temas, para ciertos temas, te exige algunas cosas, más por pedido, el gordo también, algún delay, algún coro, el octavador que va en un tema nada más en una parte. Que tenés para mezclar dos octavas y lo vas a salir. Seguro, esto para bustear en los solitos, para levantar un poco los solos. Bárbaro. Que en realidad este me lo prestó el gordo ayer y me lo voy a quedar porque me gusta más que el que tenía yo. Que no se entere. No, porque me lo va a vender. Ah, está. No me lo va a regalar. Y lo usás levantadito acá para embocarlo. Sí, porque no entra, porque la pedalera está para pedales, ¿no? Viste que tenés la formita. Esta me la, no sé si me la regaló, me la vendió el chapa pero por dos pesos. Es casi un regalo ¿no? Sí, sí. Y acá el Chorus también, que para algún. El Chorus para un pedacito de algún tema y para algún otro tema también, pero muy poco, no uso casi nada en realidad de esto y el compresor directamente no lo uso, pero es un pedal que me encanta para tocar en otras cosas, por ejemplo. Hay mucha gente que lo deja prendido todo el toque, por ejemplo. Sí, bueno. Para tener un sonido parejo, ¿viste? Sí, sí, pero para mí le cortás ataque ¿no? Ah, claro. O sea, está para usar con diaguna cuerda. ¿Y este pitch y delay? Este es un delay, uso el delay ahí. Ah, perfecto. Un delay muy cortito ahí, para algún tema también, para alguna cosa. Bien, y de acá entonces, vamos para el fondo. De acá va para el fondo. Para el equipo. Y acá tenemos un Orange Dual Terror, que para mí está bárbaro, tiene cuatro bárbulas, está buenísimo, de 30. Chiquitito, fácil de mover ¿no? Está espectacular. Está espectacular este tipo. A mí me encanta. Y la caja que también es Orange, inglesa, esta es la original, la inglesa ¿no? Ah. Este es el chino, hay unos ingleses que está, es el próximo que me quiero comprar, pero sale una moneda. Ah, sí. Y pero está, es un fierro. Bueno, queremos escuchar algo, podemos escuchar algo. ¿Ves lo que te decía del...? Esto es lo que te levanta, es la cubita en realidad, cuando le pegás el cubazo, ¿viste? El chorus, ¿no? El clásico chorus para endulzar... Y después tenés el delay que lo tengo bien cortito. Cortito ¿viste? Y el acabador a ver como lo tenés mezclado ahí. Y esto es para levantar ahí, en lo solito ¿viste? Yo que sé. Bienvenido. Acá. Y siempre usás la distorsión del equipo porque veo, porque no tenés distorsión acá, pero usás. No, usás la del equipo, sí. ¿Y con el Fusil y el Andy anda igual? Sí, yo para mí no debe haber pedal que supere la distorsión del equipo, no sé. Vos sos igual, sos medio de simplificar, cuanto menos, mejor ¿no? No, yo si era por mí y todo esto no lo pensiste. Jugaba, jugaba nada y esto es el Fuswitch que cambia el efecto del equipo, nada más. Porque acá tenés doble canal, ¿no? Son dos canales, exactamente iguales y cada canal tiene tres perillas, un volumen, un tono y una ganancia, no tiene ni medio, ni treo, ni ni... Vos podés cambiar de repente si querés de limpia a distorsión o de una distorsión fuerte. O dos distorsiones o los dos canales limpios, los puedo poner los dos canales, exactamente iguales. Bien, ¿aquí ya tenés como backup o cuál es la titular? No, en realidad la titular siempre fue esta, pero ahora va a empezar a jugar esta de titular y esta en algunos temas capaz que me queda más. ¿Quiere volver? ¿Quiere volver? Ya volvió, ayer arrancó, estuvo jugando todo el partido, tranquilazo. Perfecto vos, muchas gracias por compartir, hace tiempo que andamos a la vuelta, gracias a Darío como siempre en la cámara, le decimos a todos que compartan las entrevistas si les gusta, se suscriban al canal, activan la campanita, se registran en las redes sociales, nos siguen y la página de internet. Muchas gracias nuevamente, Leo, mucha suerte a todos. Gracias a Darío como siempre y a Isabel con los subtítulos, le decimos a todos que se suscriban al canal, que se registren en las cuentas Googles. Gracias a Darío como siempre. Gracias a Darío como siempre. Gracias a Darío como siempre.